¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Sí, ahí andamos, Josecito. ¿Qué te pasa que te veo tan caído? ¿Qué te pasa? Preocupado por los problemas del mundo. Escuchame una cosa, ¿y quiénes provocan los problemas del mundo? No, nosotros no, ¿eh? Nosotros solo controlamos que no se creen problemas que pongan en peligro la estabilidad mundial, que no perjudiquen al mundo libre. ¿Cuáles son los países que componen el mundo libre? Los países que componen el mundo libre son los que dependen de nosotros. ¡Uy, se me escapó! Tarde en la ciudad, dólares. Gente que viene y que va, dólares. Yo los compré a siete mil dólares porque estaban por subir. ¡Hablan del dolarazo! No, señor, dolorazo, no, dolarazo. Para usted es un dolorazo, claro, sí, lo entiendo. Pero no solo para usted, es un doloroso. ¿Ficó a los australes? Del otro lado del prócer, sí. Del lado de atrás, sí, señor, hay una señora. Está con la antorcha. La imagen del progreso, sí. ¿A usted le parece que sea señora? Cada vez que aumenta el dólar la cara, ¿cómo le diría? La cara... La cara es como si estuviera metiendo la antorcha en la reserva, señor. Señor. Ah, ¿a usted le parece lo mismo? En cambio, vio a Jorgito Washington en los verdes, señor. Tiene esa sonrisa cada vez más ancha. Yo que nunca fui gilin dólares Dije, se va 15 mil dólares Cuando en febrero compré dólares Ay, Dios, como me sartén Cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines Cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines Tuve que gatillar el 5% más Pese a que el dólar está quieto Las tazas sin amovibles y el kilo de yerba sin palo estable Dije, acá está pasando algo Tato me dijo José Manguera, el de la estación Mientras revisaba el aire de los rulemanes La cosa muy fácil Yo le explico Cuando sube el dólar aumenta la nafta Cuando baja el dólar aumenta la nafta ¿Me explico? Pero, ¿cómo no te explicas? Te explicas fenómenos O sea que no importa lo que pase La nafta sube siempre Pero cuando sube la nafta Sube el dólar, sube la taza, sube la yerba Bate sin palo Y es ahí donde sube también la nafta Dijo José Manguera Porque vuelta la burra al trigo ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa Pasa porque yo inflaciono Tú inflacionas Él inflaciona Pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros Y es algo así Es una de las principales